INTRO Justo weven, ¿Que parte vamos? Parte numero... 5 No me gusta el tetaba weven Snow field No me gusta, pero me gusta la musica, pero no me gusta el tetaba No es que no me guste el diseño, es que no me gusta esa guas que p*** arriba weven UHHHHHHHHHH ¡NO TOFRENÍ, BUEN! ¡CONCHA, TOMADRE! ¡COGORO! ¡COGORO! DAJO a mi, hueón. ¿QUÉ ÉSTA, GUEÁ? Bueno, es como la tuya, pero... ¡CONSOLADORES! ¡CONSOLADORES! ¡CONSOLADORES DE ARMA, WEBON! ¡Uy, la cagó! ¡Ajá! ¿QUÉ ÉSTA, WEA? ¿LA R? ¡Ponerle la R! ¡Easy, dispara más rápido! ¡Uhh! ¡UNO REFLEJO, bol! ¡UNO REFLEJO, bol! ¡CONCHA, TOMADRE! ¡Uy! no freni weon, no freni weon esperate, esperate oh weon esta parte y si voy por abajo pero weon la wea weon la wea mala que esta wea? no, esa wea es mejor que la que tenis weon, agarra la wea ya, ok, ok a ver oh, loco la wea mala es mejor que tirar un pipi a ver que hay aca ahi, ahi weon esa wea se salvo se salvo, cuidado weon no cae, cae aca no, pero weon no, pero weon oh cuidado, cuidado oh corre no, corre no te viste rile sexy weon cuando te agachai es como, mira 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 voy a ser tan rápido weon calmo, calmo ahi ahora, agachate agachate ahora ya weon se cuida aca esta el camioncito, dispara como enajenado weon muere conchetumare muere conchetumare uuu la wea facil aaa porque tenemos esta wea de tu wea la hace todo ya nos vemos rosaito cuida aca no me acuerdo aaa sabia que no me acuerdo cuidado aca que no me acuerdo que pasa ooo y viene otro camion weon agachate bien aca no weon que dispare aca ahi perfecto aaa viste ese pixel que no me voy a servir el disparo rapido este con autos para el? nooo no wei cuidao que cago de lleno weon estoy con todo weon espera calmao corre esperate ahora cuidao gane una vida corre arriba puta la wea we agarra la wea la estamos puros gritando en la wea agarra la wea bien por que agarraste esa wea? mira la wea mala ahora la wea mala ooo esa wea fue cuida nada de que habilidad cuidao un cuidao de los dioses viene otro camioncito o el arma culiaba no no viene el arma culiaba ah no 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 pero igual me calmao vos preocupate ya muere ooo esa wea tiene onda pasiva uuh 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 cuche tu madre uuh ah es buena 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 esa arma funciono ya chau por favor xd 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 xd